Ella vino a visitarme y le dije, camina, vamos un momento y conoces a Nelcito. ¿Viste? Ya conoce Mónaco, pues. Conocer los palacios de Ivones, conocer Mónaco. No, no se ha podido quedar porque ha estado muy ocupada. Pero siempre nos reencontramos y sacamos el tiempo para estar. No, 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 no. Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. Un ángel nos depara sus cuidados. En las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio. El alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño. Y brotan como un buen entierro, las pieles del primer amor. El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión. Y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Más luego, cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un lío de amor. Recomio que se llamaba, le empezamos a otra cama del camino. Un hombre y una mujer, ruidos por la fe y la esperanza. Los frutos de unión que Dios bendijo, alegrarán el hogar con su presencia. A quien se quiere más, sino a los hijos, son la prolongación de la existencia. Después cuantos esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada. Para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad cuando han de nadar. Y brotan como un buen entierro, los sueños de su corazón, sus almas ya quieren volar. Y ponen las relaciones y descubren que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Más luego, cuando ellos se van, algunos sin decir adiós, el frío de la soledad. Vuelve a nuestro corazón y es por eso, por mío, que te pido, como le pido a Dios. Si llego a la vejez, estás conmigo. Le alegraron la tarde, el día, la semana y el año, Jaramillo. Pues salud. Salud, ¿verdad? Salud. Que sea un motivo. Perdónala. No, aquí no se perdonan antes, se pecan. Salud, amiga.